En efecto, sí soy Sí soy jugador de móvil Como pueden ver, esta pantalla solamente la tienen los móviles Si yo mismo quiero que se rote esto Pueden ver que tengo aplicaciones que solamente se pueden descargar en móvil Sí, tengo hasta Whatsapp, Discord, Telegram, solamente el móvil ¿Qué más pueden esperar? Clash Royale APK Editor ¿Qué más pueden esperar? Pues sí, soy jugador de móvil Y pues, aunque les sorprenda Pues sí, me voy a pasar Super Sonic aquí Y el que no me crea Pues, bueno, ¿qué voy a hacer? No lo voy a obligar a que me crea Pero ya tienen las pruebas de que sí Soy jugador de móvil Y todas las veces que me he jugado algún demon Han sido Acá en móvil Todavía no me pasó este, pero me voy a pasarlo Pienso pasármelo Y prefiero darme una cantidad limitada y pequeña de demons En vez de estar Llenándome de demons como antes hacía Me llenaba de demons Y pues A veces terminaba borrándolos Porque ni siquiera Me los terminaba completando Este nivel es Full Memoria Me recuerda ¿Cómo se llama este nivel? No recuerdo muy bien cómo se llama el nivel Pero es Full Memoria esto Ya si me lo paso algún día Ya van a ver el video Firme también Nine Circles Stigma Stigma Peaceworm X Y ya tengo los niveles reservados para el torneo Y bueno Sí, soy jugador de móvil Como ya lo pueden ver Sí soy Y sí Lo confirmo Y no me siento mal de decir eso Sí soy Sí soy jugador de móvil Vuelvo ¡Gracias! Vuelvo